Hola, ¿cómo están? Hace meses subí un video con los 7 objetos que Garena ha reciclado en Free Fire, así es. En ese video hablamos de varios objetos y skins que fueron recicladas. Algunos de esos objetos incluía una caja de muerte totalmente copiada de otra caja de un pase elite antiguo. Y bueno, como tuvo mucho apoyo he decidido traer la segunda parte. Pero antes de ver esta segunda parte te recomiendo que vayas a ver la primera, por supuesto. Y es que recordemos que dentro del juego muchos trajes, armas y todo tipo de cosas son recicladas. Incluso hay trajes que han llegado a ser reciclados hasta más de 3 veces. Al parecer a Garena le gusta cuidar el medio ambiente y por esa razón recicla tanto. Así que deja tu like porque cada like que dejes en este video va a ser una botella reciclada en este mundo. Y obviamente tú cuando veas ahí tirada vas a recoger y vas a tirar a la basura. ¿Qué te parece? Vamos a intentar llegar a una meta de 50 mil super likes. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir subiendo videos como este. Así que hay que seguir el ejemplo de Garena chicos. Y bueno ahora sí ponte cómodo y ve por tus palomitas porque está a punto de empezar el video de los 7 objetos que Garena ha reciclado en Free Fire para T2. Tal vez se han dado cuenta que en cada top que hacemos los hacemos recordar cosas del pasado y esta no será la excepción. Así que ¿recuerdan las cajas de cubo mágico? Para los que no sepan qué es, les explicaré. En diciembre del 2019 llegaron unas cajas donde te podía tocar un cubo mágico y como premios secundarios una piedra evolutiva. Un pergamino de la incubadora, pesadilla desesperada y una mochila muy genial. Estoy hablando de la mochila dragón que esta vez le tocó ser pirateada en el evento de San Valentín de 2021. Oh no. En un evento llamado Tiendas de Nivel. Un objeto secundario donde podías obtener esta mochila con una diferencia. Y es que ahora era rosa. Aunque debemos aceptar que se ve muy bien aunque sea reciclada. Y es que muchas veces las skins recicladas se ven mucho mejor que las originales. Eh, irónicamente. Pero esta vez en mi opinión quedan en empate tal vez. Porque las dos se ven bien. Aunque la original le guardo mucho cariño. ¿Tienes algunas de estas mochilas en tu cuenta? ¡Háznoslo saber! En el puesto anterior hablamos de una skin que fue reciclada el día de San Valentín como premio secundario. Pero en ese mismo evento llegó otra skin reciclada como premio principal llamado Bestia Enamorada. El premio principal fue copiado de otra skin que también salió en San Valentín. Pero del año de 2019. Tal vez muchos saben cuál es pero para los que no lo sepan la estarán viendo en pantalla. Este paquete se llama nada más y nada menos que Bestia Graciosa. Que como la mayoría sabe llegó con su pareja llamada Princesa Hada. Que también fue copiada y hasta rima de hecho. Dándole el nombre de Princesa de Amor. Esta skin fue totalmente gratuita. Pues solamente tenías que compartir un link con tus amigos para ir sumando puntos. Y además de que por iniciar sesión en el evento también te daban puntos aunque en menor cantidad. Y si creías que ya no podían sacar otra skin reciclada de estos trajes te equivocabas. Pues el pase elite llamado Noche Encantada que salió en el mes de junio de este año. También recicló las skins principales. Y descaradamente te enseñan la transición que tiene la Princesa Hada. Para convertirse en Princesa de la Anochecer. Así llamada la skin femenina de este pase. Aunque yo creo que si no fuera por esto no sabríamos que es una skin reciclada. Y a comparación de su contraparte el Príncipe del Anochecer se quedó casi igual. Solamente le cambiaron el cabello y le agregaron maquillaje. Así que bueno, Karen y sus recicladas. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Escuchan eso muchachos? Es la canción que llegó en Navidad de 2018 en Free Fire. Y bueno, no es lo único que llegó en Navidad para Free Fire. Pues además de que llegó la nieve a los campos de batalla. Llegó el Comandante Estelar como Luke Royal de Diamante. Que como sabemos también tenía a su pareja general solar o guardiana cósmica. Dependiendo de tu región. Y bueno, como sabemos estas skins están muy geniales. Y como siempre que hay un skin genial. Garena decidió hacerle una copia. Pero no solo una, ni dos. Sino tres skins diferentes. Tiempo después, el 8 de mayo del 2021. Fue estrenada la primer copia de este traje. En el taller de Shani. Llamada Comandante LC. Y el 13 de mayo del 2020. Oh sí. Cinco días después. Salió la copia femenina. Llamada Coronel L.C. Meses después, el 20 de noviembre. Salió una tienda misteriosa. Con otra skin reciclada. Llamada Fortaleza de Acero. Y bueno, estas skins tenían algo diferente. Ya que tenían una animación extra en un brazo. Y un pequeño antifaz de un solo ojo. Y bueno, la última skin reciclada. Salió el 10 de diciembre del 2020. Para despedir el año de la mejor manera, por supuesto. Y esta salió en otra tienda misteriosa. Pero esta vez fueron con temática navideña. Pero únicamente se les cambió el color. Así como lo ves en pantalla. Y bueno, ¿cuál de todas las copias te pareció la mejor? Me gustaría saberlo. Como sabemos, el pase elite de este mes, julio 2021. Llamado Realeza de las Armas. Tiene skins y objetos algo épicos. Pero el objeto que más destaca de todos es la tabla. El más buscado. Pues es un paquete de carteles de Se Busca. Y además de que de estos carteles salían de la patineta junto a monedas. Como lo ves en pantalla. ¿No te recuerda a algo? Bueno, si llevas más de un año jugando. Puedes darte cuenta que esta patineta es completamente reciclada, muchachón. Para los que no saben cuál es la patineta original. Déjenme refrescarles la memoria un poquito. Pues en el mes de septiembre del 2020. Free Fire tuvo una colaboración muy épica. Se trataba de nada más y nada menos que Free Fire. Con la casa de papel. Y a inicios de la colaboración salió una ruleta mágica. Llamada Plan Bermuda Shinobi. Teniendo como premio secundario la patineta que estás viendo en pantalla. Y como puedes notar es prácticamente lo mismo en sí. A diferencia de la temática obviamente. O sea, del diseño y el efecto de las monedas. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de estas dos tablas te gusta más? Déjala en los comentarios. No olvides que ya están disponibles tus 10 segundos. Esta nueva sección donde podrás promocionar tu canal de YouTube en alguno de mis videos. Tendrás más información en este link o en la caja de la descripción. Bueno, como pudimos ver la mayoría de los trajes reciclados son trajes muy viejos. Y en este puesto te mostraremos otros dos trajes copia que no salieron en eventos. Pero están en la tienda a un elevado precio. Aunque a veces salen en eventos gratuitos. Bueno, este es el caso de las skins ninja. El traje original salió y lo podías conseguir en la tienda de diamantes. O también se puede conseguir por tres días explorando el mapa. Pero no venimos a hablar del traje ninja en particular. Sino de los trajes copia de este. Empezaremos con el ninja blanco que salió por el 13 de marzo del 2019. Este salió costando 999 diamantes. Porque era acceso anticipado y cuando terminara este. Bueno, costaría nada más y nada menos que 1500 diamantes. Pero no todos compraron el traje. Pues por esas fechas se llegó la ola masiva de hackers. Y la comunidad estuvo llenando la publicación en Facebook con bastantes reacciones negativas. Y comentarios diciendo lo siguiente. Se les están acabando las ideas, puro traje reciclado. Si quieren les hago un par de diseños, etc. La comunidad exige solución a los hackers. Mientras Garena solo está reciclando trajes y bueno, más cosas de este estilo. Pero eso ya es otro tema. Este traje del águila blanca regresó gratis el 28 de junio del 2021. En un evento llamado Proyecto Halcón. Donde podías conseguir la mascota Falco. Un emote para esta misma mascota. Cajas de la Desert Eagle Guardian Cósmico. Y comida para mascota. Además de que si entrabas a jugar un día en específico. Podrías obtener el maquillaje del águila. Y bueno, ahora pasamos con la skin reciclada más reciente. Llamada Fénix Azul. Que llegó el 15 de abril de 2019 como intercambio de las World Cup. A un costo de 3500 tokens. Y regresó el 18 de octubre de 2019. En 1399 diamantes. ¿Cuánto creen que falte para que regalen esta skin? En el puesto anterior recordamos la oleada de hackers en el juego. Y en este lugar los haremos recordar al pase elite más caro en el juego. Este fue el pase elite de febrero llamado Rap. Que llegó con la temática Rap Trap. Y es que unas semanas antes llegó la tienda misteriosa Trap. Que venía de la mano con el pase elite. Pues Garena Free Fire lancó una canción del colectivo Rap Trap. Donde salían estas skins. Y bueno, en este puesto nos enfocaremos más hacia los trajes de la tienda. Así es. Los trajes rojos. Pues tuvieron unos trajes copiados también. Y a finales del 2020 salieron las skins Reyes del Versus. De la cual la skin masculina llegó el 2 de octubre del 2020. En un evento llamado Torre de Tokens. Que es el evento que conocemos por ser uno de los eventos que más diamantes hace gastar. Y su pareja llegó el 14 de noviembre del 2020. En el evento de voltear cartas. Así es. En ese evento en donde lo puedes sacar a la primer carta. O hasta en la última carta. Y como pueden ver. Tiene gran similitud. Y de hecho cuando salió en los archivos del juego. La mayoría pensaba que sería un Rap Trap 2.0 muchachones. ¿Qué opinan de esto? Y bueno. Hemos llegado al último lugar de este top. Y aquí tiene lugar unas skins de arma. Que han dado mucho de qué hablar. Pues para poder tenerlas. Debes gastar muchos diamantes. Y como la mayoría ya se pudo dar cuenta. Estamos hablando de las armas evolutivas. Pues son las más costosas en todos los ámbitos. Aunque bueno. Hay veces en que las puedes sacar con pocos diamantes. Pero sin duda lo más costoso. Claro. Es evolucionarlas. Y ahora sí. Hablemos sobre la skin que ha sido copiada. Como sabemos hay 5 skins evolutivas. Las cuales son. AK Dragón Flama Azul. UMP Día del Buya. Escar megalodón alfa. MP40 Cobra. Y la más reciente. Y la que fue copiada. Fue la M1014 Dragón Flama Verde. Pues como pueden ver. La skin es muy parecida a la AK Dragón Flama Azul. Y es que hasta el nombre es el mismo. Al parecer la siguiente arma será un tiburón blanco. O una mamba negra. Ay Garena. Cada cosa que haces. Cuéntame en los comentarios. Si te habías dado cuenta. De este parecido. Entre estas skin. Muy bien. Hemos llegado al último tope en la lista. Y esta es la copia más reciente. De todas las mencionadas. Pues se trata de nada más y nada menos. Que la chaqueta y gorra angelical. Que llegó el día 16 de julio del 2021. En un evento llamado Torre Angelical. Estos premios los podías conseguir. Obteniendo tokens. Para llenar la barra de premios. Los cuales se posicionan de esta manera. Un token es igual a una gorra angelical femenina. Dos tokens es igual a la gorra angelical masculina. Tres tokens es igual a la piedra evolutiva. Y cuatro tokens la chamarra angelical femenina. Y por último con cinco tokens. Podías obtener la chamarra angelical masculina. Así es. Que bueno. Como ya dije. Estos premios son copia de nada más y nada más. Que un conjunto que tiene dos años de estar en el juego chicos. Pues se trata de nada más y nada menos. Que el conjunto de Capitán Cool y Baseball. Pues estas skins como estarás viendo. Tienen la misma chaqueta y la misma gorra. Absolutamente que los angelicales. Así que júzgalo tú mismo. Te dejaré en pantalla la chamarra original y la angelical juntas. Para que las puedas comparar. Y bien. ¿Tú qué opinas? ¿Ya habías notado que estas eran copia? Déjalo en los comentarios. Y bueno. Sin más. Hemos llegado al final de este video. Así que no olvides dejar tu like. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima semanita. O en el próximo video. Adiós. Chao chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina